Resulta un tanto extraño, pero a veces para poder ver con claridad algo hay que alejarse, hay que tomar distancia. Si quiere usted contemplar una obra de arte, por ejemplo, el tenerla pegada a la nariz no le sirve de mucho. A lo mejor puede entretenerse viendo los trazos del pincel. Pero para poder apreciar el trabajo completo hay que alejarse un poco. Para poder explorar en detalle nuestro planeta y entenderlo hay que hacer lo mismo. Desde que se han utilizado satélites artificiales para contemplar la Tierra, hemos aprendido mucho sobre ella. Hemos utilizado satélites artificiales, por ejemplo, para seguir el desarrollo de las grandes tormentas. Es apenas desde la década de los sesentas que empezamos a contar con un registro realmente completo del número de huracanes que ocurren año con año en nuestro planeta. Y los huracanes son fenómenos meteorológicos que difunden, que distribuyen energía calorífica y humedad en forma muy importante. Si queremos entender los patrones de sequía y de humedad en el planeta, tenemos que entender a los huracanes. Y apenas empezamos a estudiarlos hace medio siglo. Gracias a los satélites artificiales podemos llevar un registro más completo de nuestro propio pasado. Es más fácil a veces descubrir los restos de antiguas ciudades cuando observamos un cierto territorio desde un satélite artificial que caminando directamente sobre el lugar. Desde el espacio es posible distinguir los ligeros cambios, por ejemplo, en la densidad de la vegetación producidos por la profundidad a la cual pueden llegar las raíces. Si tiene usted un objeto hecho de piedra enterrado a pocos metros por debajo del suelo, este objeto de piedra va a impedir el crecimiento de las raíces de las plantas. Las plantas que se encuentren sobre ese objeto van a ser un poquito más pequeñas o menos densas que las plantas que se encuentran en las orillas. Usted toma una fotografía desde lejos y a veces puede seguir el trazado de las calles de una ciudad enterrada. El observar a la tierra desde lejos sirve para muchas cosas. En los últimos años nos hemos comenzado a preocupar afortunadamente por el impacto que tienen nuestras actividades en el ecosistema terrestre. Hemos aprendido a no desconsiderar ninguna de nuestras actividades. La basura que tiramos, los gases que generamos como consecuencia de nuestra actividad, lo que hacemos para producir el alimento, la ropa, el cambio que experimenta el ambiente terrestre cuando construimos una gran ciudad. Todos esos factores ahora se encuentran en nuestra cabeza y gracias a eso empezamos a desarrollar una nueva forma de entendernos con el entorno. El desarrollo de esta nueva conciencia ecológica ha sido acompañado por el desarrollo de nueva tecnología espacial y todos los países del mundo están participando de una u otra forma en el desarrollo de satélites artificiales que se dedican a estudiar distintos aspectos del clima terrestre. Hay un satélite artificial argentino, obviamente Argentina no cuenta con los medios para lanzar este satélite artificial pero sí para construir este aparato que incluye herramientas de observación científica que han sido integradas en distintos países. En este satélite, el SAC, encuentra usted entre otras cosas una camarita especial que se llama Aquarius, desarrollada por la NASA. Esta camarita puede medir la concentración de sal en el océano en distintos momentos. Las imágenes que genera son por cierto muy bonitas. Son atractivas por su aspecto y por la información que nos otorgan. La capacidad que tiene el agua de mar para absorber calor, por ejemplo, depende en parte de su grado de salinidad. La densidad del agua del mar depende de su salinidad. La cantidad de agua que se evapora del mar depende en parte de su salinidad también. Todos estos factores tienen un efecto muy importante en el clima. Gracias a estas observaciones estamos empezando a refinar nuestro entendimiento de cuál es el impacto de nuestras actividades en el medio global. Se puso de moda desde finales del siglo pasado, principios de este, la idea del calentamiento global. La idea de que estamos afectando directamente al clima terrestre que lo estamos calentando como consecuencia del dióxido de carbono que genera nuestras actividades. Es cierto que nuestras actividades tienen un impacto importante, tangible en el clima. Pero no es el que creíamos. Resulta que ahora sabemos que cuando menos la mitad del derretimiento de los glaciares y del polo norte son consecuencia de un fenómeno natural. Un fenómeno natural que se puede rastrear por primera vez en detalle gracias a cámaras como la cámara acuarios. Sabemos que existe un fenómeno que hace que cambie suavemente, muy lentamente la temperatura del Atlántico Norte. Se llama la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Ese es el nombre formal de este fenómeno. Y sabemos que este fenómeno es responsable cuando menos en un 50% por el derretimiento de los polos. El otro 50% a lo mejor es culpa nuestra. A lo mejor hay otro fenómeno natural que también tiene que ver con esto. Hay evidencia que sugiere que los polos se han derretido casi completamente en el pasado antes que nosotros existiéramos o tuviéramos la capacidad de afectar al ecosistema terrestre. Gracias a estos satélites artificiales en donde participa Latinoamérica de manera importante, ahora tenemos las primeras herramientas que nos permiten ver a los elementos del clima de la Tierra como un todo. En los próximos años, gracias a este tipo de observaciones, vamos a desarrollar un mejor entendimiento de la dinámica del clima terrestre. Y nosotros vamos a estar aquí para llevarlo paso a paso en este proceso de aprendizaje. Vamos a empezar a conocer en serio a nuestro planeta en este siglo XXI y en este espacio nos vamos a encargar de traerle cuando menos las noticias más importantes del desarrollo de este nuevo entendimiento. Recuerde, por cierto, que nos puede escuchar en radio, en el 830 de Amplitud Modular, en Radio Capital, aquí en la capital de la República Mexicana. Si nos escucha en otras partes del mundo, busque en internet Radio Capital México, en el buscador que usted prefiere. Nos va a encontrar. Puede escuchar usted todos los programas de Radio Capital, incluyendo el programa El Explicador, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, hora del Centro de México, con repetición de 8 a 9 de la noche. Y recuerde que puede usted descargar todos los programas de Radio Capital en forma de podcast en el sitio electrónico de la estación. Así podemos seguirnos viendo y nos podemos seguir escuchando a la hora que usted lo decide. Gracias. Gracias. Gracias.